Hola gente, hola gente, aquí tenemos un nuevo video de Clash Royale No subí videos por un problema personal Y ahora voy a volver con la serie de Clash Royale He estado bajando bastantes, bastantes, bastantes copas Después de llegar a la arena legendaria, bajé Y no he vuelto a subir No, no he vuelto a subir y no puedo No puedo, es que de verdad Y yo creo que, no sé que quería hacer ahora Pero quería solo grabar el video y comentar Voy a jugar una partida ya, ya que estamos Me tocó el verdugo, lo voy a probar Me hizo un mazo para el verdugo O sea, me quedó horrible el mazo, pero ya Yo creo que esta misma semana voy a subir otro video más Y... Y ve después lo que voy a hacer Oh damn Oh damn, malafikis, malafikis Oh damn, malafikis Uy, sabía que me iba a tirar algo así No, 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 bien alcancé Tiene el maldito verdugo el 3 Pero es que este tío, ¿qué hace con su vida? Este tío, ¿qué hace con su vida? No, verdugo, te odio El maldito verdugo Yo solo quiero usarlo yo ¿Qué ferro? Ah, es el del y el mío No sabía que te acababa de ir ahí abajo Esa tierra ahí Está bastante buena Muy chetadísima la carta Pensé que iba a ser más buena Solo que le falta velocidad Que es muy, 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 muy lento A ver, es que si tira esto con esto y esto O sea, es que esto con esto Y ahí es parable Habla que él tiene el verdugo el 3 Pero... Algo por demás Lo que pasa es que no sé Es que quita arco, ¿verdad, verdugo? Es que si te tiran eso Como me cago en lo todo O sea, que tampoco tanto, joder Me cago en lo de tío O sea, corre, apurate, verga Me cago en todo, joder Vesta No, ya, quitemos el modo ratita Y pongamos una serie Dale, verdugo Que esta noche Tenés que ganar Dale Dale, es duro Vamos, verdugo Buena, verdugo, ya Vamos mejorando, vamos mejorando Oh, shit, man Oh, shit, man ¿Cuándo hizo ese mini peca? Terrible bestia, ese mini peca Me cago, es que me hizo el hielo para defender Perdón por si tengo las cartas muy bajas Eh, que yo soy así, ¿ya? ¿Qué carajo, ese troco? Eh... Yo creo que no sé si... No, ya no voy a estar mintiendo Y no sé si voy a poner esta partida El hielo, ¿cuándo, cuánto? Ahí está Ahí está No, lo tiré después Verga Yo creo que va a tirar una princesita Como por acá atrás Por si no quiere tirar el tronco Va a poder tirar mi baby drop O sea, mi semen... Creo que no, lo ganado Vámonos a lo hacer Ahí está Limpiando siempre de atrás Está horrible, bueno, esta arena Que está muy buena esta arena Me encanta Al fin, ya Gané Gané la partida De mis sueños Ya, mírale Tengo ese minuto Que se va a morir A ese... A ese... ¿Que usted no ve mi dedo? A ese... Hay alguno, pero hay otro no Lo otro es que se vayan a la verga ¿Y el verdugo de dónde me ha tocado? Puede ser en el cofre del clan Yo no soy de Colombia Pero está bueno el clan Entonces... Mi clan es bastante, bastante malo Lo real, digo que es malo Así que me puede dejar en comentarios O que me hable por mi Instagram Hola, soy Morales Que me diga su clan Veo si es mejor Y me uno Porque de verdad No es tan bueno este clan Necesito algo mejor Necesito Mejorar mis cartas Y... Nada Pues eso Ah, también Voy a hacer un torneo Quizás de 500 gemas Y... Para que... Vean la contraseña Para que me la pregunten Por mi Instagram Los que estarán atentos Ya habrán escuchado Y los que no Que mala suerte Y yo les daré la fecha Y eso Y... Listo Bye, bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!